Formado por empresarios directivos y profesionales del ámbito económico, Murcia Seniors Club reúne periódicamente a los agentes más representativos de la sociedad en encuentros de trabajo como el que hoy protagoniza José Luis Mendoza, presidente de la Universidad Católica de Murcia. Era una persona que tenía muchas ganas de que viniera, no solamente como uno de los máximos representantes de la empresa en la sociedad murciana, sino también por su calidad humana como persona. En esta reunión con representantes de la sociedad civil, el presidente de la UCAM ha repasado algunos de los retos que la institución católica se plantea de cara al futuro, a pesar de los obstáculos. Nosotros estamos a la expectativa de la puesta en marcha de nuevas titulaciones que en principio tenemos paralizado por el gobierno del Partido Popular de Murcia, que nos están perjudicando gravísimamente. Títulos que ya están aprobados por la Agencia Nacional de Calidad y Acreditación, por el Consejo de Universidades, incluso por el Consejo Interuniversitario, pero tenemos nuevas titulaciones que nos han llegado de Madrid muy interesantes para el campo de Murcia, el campo de Cartagena, llegaron ayer y no sabemos qué nos espera, porque realmente esto que ocurre en Murcia no ocurre en ninguna comunidad autónoma de España, sobre todo en una universidad sin ánimo de lucro, una fundación de interés público, que le está suponiendo un ahorro enorme a la Administración Pública, porque la formación de un médico o de un ingeniero es costosísima, la pagamos los contribuyentes, pero un médico en la Universidad Pública cuesta 200.000 euros, aquí le cuesta cero a la Administración por formar un médico. No entendemos por qué estas dificultades y estas pegas que estamos teniendo con el gobierno del Partido Popular. En este sentido, José Luis Mendoza ha recordado el perjuicio que esta situación está suponiendo para los alumnos del grado en Medicina en lo referente a las prácticas en hospitales de la región. No pueden nuestros alumnos, estando los servicios vacíos, como me dicen los hospitales, los jefes de servicio que me llaman, que tengan que irse a Elche, a Yecla, que se tengan que ir a Lorca, cuando están aquí en Murcia, se han hecho las prácticas en Murcia y cuando hay espacio para todos de sobra, con todos los alumnos de la UMO y con todos los alumnos de la Católica haciendo prácticas y quedarían libres más de un 50%. También se ha referido el presidente de la Universidad Católica de Murcia al actual escenario de inestabilidad política que se vive a nivel nacional, una realidad que asegura que está generando mucha incertidumbre. Hay una gran desconfianza en toda la sociedad con la clase política, tanta corrupción y esto al final genera serias dudas. ¿Qué futuro nos espera a los ciudadanos? Tengamos esperanza y confianza en que a la hora de votar se vote en conciencia y se vote el mal menor, que menos daño nos cause. Impresiones del presidente de la UCAM en un nuevo almuerzo de trabajo de los miembros de Murcia Seniors Club, que con estos encuentros busca crear un espacio para el debate y el análisis de temas relacionados con el desarrollo económico y social de la región.